¡Hola! Mi amor, es oficialmente día número 7, estoy súper contenta, me siento súper bien La verdad es que ya no tengo nada, nada de dolor, voy a ir a la cita con el médico, ya lo llamé, voy un poquito tarde Así que ya me está esperando por allá, me tengo que echar una apuradita porque no quiero llegar tarde como siempre Pero sí, estoy súper bien, de verdad me siento sin prácticamente nada de dolor Miren, ya puedo subir los brazos, ya puedo hacer prácticamente todos los movimientos Me paro solita de la cama, ya estoy haciendo todas las cosas y solo he pasado una semana Yo recuerdo que la primera vez estuve como tres semanas tratando de salirte de la cama Ajá, usted no va a estar lista nunca Y es que he tenido uno de los mejores enfermeros, me ha quedado súper bien Mire, doctora, usted no va a estar lista nunca, usted cree que la doctora ya la va a esperar cuatro horas Bueno, no he tenido mucha paciencia que digamos Nunca tengo paciencia, los otros no tienen paciencia, ahí he planeado 50 mil maldades que hacerle Pero me traigo la comidita a la cama, me ayudó a pararme, me ayudó hasta a ir al baño, señores Ahí limpiaré las nalguitas No, hasta ahí no, eso no Mira, vámonos, que el médico nos está esperando, vámonos Sí, ya vamos a estar recetas, así que me voy a apurar porque ya ustedes saben cómo es que él Que llega tarde a todos lados Vámonos Ya estamos llegando a la clínica Vamos a ver el consultorio Bueno, estamos aquí en el consultorio Sí, señores Y con el otro especialista en tetas En chichis En chichis Especialista en chichis Vamos a esperar que llegue el doctor A ver qué tal, yo me siento súper bien, gracias a Dios La verdad que esta recuperación ha sido maravillosa A esperar a ver qué me dice el doctor Me he portado bien, así que vamos a ver Hola Katie, ¿cómo están esas chichis? Hola ¿Cómo te sientes? Señorita chichis ¿Usted es la señorita chichis? No, quedan en el mismo tamaño Empezó a sonar solo este loco Estás bien, mi amor Cero nervios, ¿verdad? Ya pasó la operación Ya, todo lo que viene Estoy tranquila Ahora esperará a ver qué me dice el doctor De toda la verdad, doctor ¿Y cuál es la verdad? Para que la regale No sé qué me inventa Y usted no me tiene paciencia Esa es la verdad Ahí veo, ahí veo Ahí veo qué me inventa Vamos a ver chichis Vamos a ver chichis Yo quería mostrarle las chichis a mis preciosuras Pero ella no quiere ¿Ok? Así que ¿Qué quiero tomar? Bueno, vean mis chichis Las mías, sí se las puedo mostrar Mis chichis Ay, ya esperaba que llegue el doctor Pero me siento súper bien Y me he portado bien Sí Es cierto Todas mis cositas Así que bueno Tengo un poquito de dolor En la escena derecha Más que en la izquierda Pero no sé Le voy a preguntar a ver Qué se debe Pero sí Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Estoy súper feliz de presentarles al doctor Ángel Tapia Mis amores con los ojos cerrados con este hombre ¿Verdad? Pana del oso el doctor Miren Pana del oso Estoy súper feliz con el resultado ¿Verdad? Me siento súper feliz Yo también estoy feliz Yo también estoy feliz Yo también estoy feliz Estoy feliz también Todo está bien Y con los ojos cerrados Yo se los recomiendo muchísimo Esto es más que mi doctor Mi amigo Mis amores Yo quería mostrarles el carpaccio de lomito Pero un oso hambriento aquí Acabó con todo el carpaccio Estoy comiendo pizza ahora Y miren lo que está haciendo Echándole un montón de sal a pizza No mamá Esto es orégano Regañalo Ah, es orégano Porque ustedes vieron La vez pasada que salimos Que le echamos un montón de sal a ensalada Y comieron ¿Qué? No se lo está haciendo Nomás que la sal a ensalada Sí, regañen ¿Tú por qué le echas tanta sal a la comida? Le eché pimienta Y esta comida está buenísima aquí señores Y miren a quién tenemos por aquí ¡Muy! Esta princesa Mi suena es hermosa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ya vieron de dónde viene esta belleza? ¿Ya vieron? ¡Ya vieron! ¡No! Ahora sí Vamos a comer Porque se tiene mucha Está bien ¡Muy bien! Ya estamos en casita y hay un perro por aquí que nos deja ladrar y nos deja dormir, así que aprovecho de contarles un poquito, hace ratito llegamos porque nos fuimos a hacer compras después de almorzar y bueno llegué, estoy comiendo unas cositas y me sigue molestando un poquito el seno derecho y es que no sé si entendieron que el doctor me estaba comentando que durante la cirugía parece que hubo un pequeño inconveniente y el músculo se faciló, es decir, se desgarró un poquito al intentar colocar la prótesis pospectoral, es decir, detrás del músculo. Por esa razón en vez de colocarlo pospectoral, tuve que colocarlo en un plano intermedio, por así decirlo, que es el subfacial, entonces a pesar de que no se pudo colocar detrás del músculo, va a seguir teniendo su caída bastante, muchísimo más natural, eso me pone muy contenta y bueno, si tengo un poquito de dolor ahí, si siento un poquito de molestia, mucho más que en esta que ya me parecía extraño porque en esta de verdad que no siento nada de molestia y en esta me da como unas especies de pollacitos pero nada para morirse en el otro mundo, así que bueno, estoy tranquila por ese lado. Ya hoy me quitaron los adhesivos, tengo que esperar 10 días más para que me quiten la sutura porque son los puntos y sí, sigo con mi antibiótico 3 días más, recuerden que voy por mi día número 7 y es durante 10 días el antibiótico. Sigo con los analgésicos, ya no cada 6 horas sino cada 8 o simplemente cuando tengo dolor. Y básicamente eso, les dejo todos los datos del doctor allá abajito en la cajita de información, el doctor Ángel que además de ser, como les dije, mi médico, es mi amigo y además es mi tocayo porque es Ángel, igual que yo. Y yo los quiero muchísimo, confío muchísimo en él, así que mis precios señoritas de Venezuela, de Caracas o pues de otras partes del país, incluso fuera de Venezuela si quieren venir a operarse acá o quieren llevarse a mi doctor hermoso para operarse en sus países, con gusto pueden hacerlo, se localizanlo tras el teléfono que les voy a dejar allá abajito. De verdad es lo máximo con el doctor Ángel, con los ojos cerrados, así que confíen mucho en él. Además tengo que contarles que yo había quedado un poquito triste en mi primera cirugía con lo que era la apariencia de la cicatriz y eso no se los comenté en el vídeo que hice acerca de cuando me operé las bubis, que lo tienen en mi canal principal, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí abajito el link directo para que vean ese vídeo que ahí les dejo, bueno, todo lo que necesitan saber acerca de, bueno, de cirugías, de bubis, de aumento, de, bueno, ventajas, desventajas, todo, todo lo que es mi experiencia y mi opinión médica. Así que vayan a verlo de abajito y si eso no se los comenté, pero yo tenía un pequeño desperfecto allí con la cicatriz, no era un queloide, pero era una cicatriz que médicamente se llama cicatriz hipertrófica, que es una cicatriz grande, notoria, no llega a ser queloide, no es dura, no duele, no es una cicatriz difícil de remover, pero yo me la notaba cada vez que me baño, que me estoy vistiendo, que me veo al espejo y no me es agradable. Y le dije al doctor Ángel que si podía hacer algo al respecto y mis amores, todavía tengo la sutura puesta, pero no se ve nada. Hizo magia, mis amores, tiene manos de Ángel, Ángel como su nombre. Así que, bueno, ya les iré contando qué tal me va después que me quite la sutura y todo esto, pero por ahora estoy súper, súper contenta, de verdad, no se imaginan. Y ya saben que la salud es algo súper delicado y que no podemos confiársela a cualquiera. Ustedes saben que de este lado yo siempre les doy mis más sinceras opiniones desde mi experiencia, así que espero que les esté sirviendo. Yo, por ahora, creo que me voy a dormir. Hace ratito hicimos un en vivo en Instagram, espero que lo hayan visto. De hecho fue el oso que lo hizo desde su cuenta y desde la mía me robó mi Instagram para mandarles un Instagram Story diciendo que se fueran a su en vivo y no me dejaba salir en su en vivo. ¿Qué les parece? Déjenle allá abajo bullying al oso por hacerme eso. Ahora sí, yo creo que me voy a dormir. Estaba terminando de editarles un videíto. Ay, ay, ay. Todavía cuando bajo un escalón o algo, la bubi aquí. Me duele poquito el soporte, pero estoy bien. Aquí estoy terminando de editarles un videíto. Bueno, de hecho, esto es Facebook, pero por aquí estaba terminando de editarles el vlog. Miren, este es el vlog. Por aquí también estoy editándoles el videíto de cuando nos encontramos en el Centro Comercial Latillo, que había muchos de ustedes, que fue, bueno, un Instagram así improvisado que les lancé con el oso y les dije, vamos a estar al Centro Comercial Latillo y todos se fueron para allá. Y miren, aquí tengo algunas fotitos que me saqué con algunos de ustedes. Miren qué belleza. Uy, ustedes no saben, de verdad, la alegría que nos causa conocerlos. Es un sueño más para nosotros que para ustedes, de verdad. Yo estaba temblando. El oso me dice, Keiris, estás temblando, estás sudando frío. Y yo, sí, no puedo, con los nervios, con la emoción. Yo siempre se los digo, ustedes son nuestro mayor regalo y se los digo de corazón. Es así. Y les tengo que hablar, ay, ¿no por qué los orientes durmiendo? Mi suegre también. Yo me vine a quedar aquí en casa de ellos porque había estado ya unos días en casa de papi y mami, así que bueno, me estoy turnando. Los quiero mucho. Voy a terminar de editarles aquí el vlog para ya subírselos mañana. Gracias por acompañarme otra vez en un día más de vlog, por acompañarme al médico, por estar aquí conmigo. Los amo mucho. Y nos vemos si Dios quiere muy prontito en un próximo video. Bye.